Este proceso electoral nació fraudulento, señores, desde el primer día. Luego de más de un mes que el ex canciller Javier González Olaichea reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, hoy el premier Gustavo Adrián Zen dijo que no es así. Y es que mientras Nicolás Maduro decide adelantar la Navidad en Venezuela, en los últimos días se ha armado un debate en nuestro país en torno a lo que viene sucediendo en dicho país. Primero, con las polémicas declaraciones del nuevo canciller Elmer Schaller tras jurar como ministro de Estado. Mire, ese es un tema absolutamente delicado. Nuestra posición, la del Perú, es una posición firme, demócrata y a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos. El detalle lo veremos después. Estas declaraciones sorprendieron a más de uno, pues se alejaba de la postura que el país venía ejerciendo frente a la situación que atraviesa Venezuela. Aquí, según las actas, diría que no ganó a Maduro, se lo ganó González. Bueno, entonces en ese caso habrá que proclamar a González presidente. El canciller tiene que pronunciarse y pronunciarse de manera firme. Queremos escucharlo. Gracias. Un día después de las polémicas declaraciones del nuevo canciller, esta vez salió a decir que sus comentarios fueron malinterpretados por un sector de la población. Lo que sucede en Venezuela reviste la mayor importancia para el Perú y la región y también la mayor preocupación. Por ello, el Perú reitera una vez más que continuará apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y por la libertad. Lo cierto es que hoy el premier Gustavo Adriancen dijo que Edmundo González no puede ser presidente electo de Venezuela y descartó, además, que el gobierno haya cambiado de postura. Así las cosas en nuestro país. ¿Hay o no un cambio de postura en el Perú frente a la situación que atraviesa Venezuela? Saque usted sus propias conclusiones.